Bueno mire, yo voy a hacer esta canción Yo fui a dar una serenata el 23 de enero En Maracay El 31 de enero Andaba más enamorado que un racimo de topocho por ahí Y entonces le dije andando a la muchacha Yo soy el serenatero Y me mandó un mensaje y me dice Papi no puedo salir Se está quemando cabín Yo pensaba que habían ganado los Tigres de Aragua Ese día los Tigres perdieron por cierto Bueno me vengo así medio decepcionado con mi cuatrico Y en el taxi compuse esta vaina Sin alusiones personales Para la gente de caña de azúcar, la candelaria, base sucre Los que estén aquí pues Bueno, cuando yo diga Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se hacen Vamos todos, vamos a hacer la parranda pues Vamos y la canto Se está quemando cabín Se está quemando cabín Volaban balas, granadas y bazooka Y se encendiaba caña de azúcar ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín La gente decía Mala ya sea Donde está Richard Mardo O Rafael y sea ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Yo lo vi todo Yo lo vi todo Yo andaba en una moto La gente como loca por la coromoto ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Desgastando gente por la base sucre Andaba Leo Márquez con Javier Duque ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Y esa cola de carro que vaina tan rara Decían los malandros por ayer mareadas ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Somos los mejores Somos parranderos Yo quiero una bulla para los tigreros Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Decían las cibrinas, babaritas y mirla Cuidado marica con una esquirla O sea Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Robar y saquear no son vainas necesarias Decía un pana mío por la candelaria ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Era madrugada, todo era un perreo De repente corran todos para el coliseo ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Todo en ratonao de si un borracho impertinente ¿Qué es lo que está pasando? Que se quema San Vicente ¿Por qué? Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Se está quemando cabín Y esta historia llegó a su fin Esto es el flow Esto es el swing Que nadie sabe lo que pasó en cabín Producimos Tira la explosión Sin alusiones personales y con cariño para ustedes Coño, ¿cómo les canta uno a un reggaetón, vale? Gracias por ver el mundo